¿Cómo te parece que ayer vi el video que hicimos ayer y nadie me dijo? Dios, como que quedó gritado yo hablando durísimo Yo no sé cómo me las aturdí Yo creo que todos lo tuvieron que mermar al celular Entonces hoy voy a hablar en secreto ¿Viste cómo que llevamos en vivo 5 minutos? ¿Cómo te parece que ayer vi el video que hicimos ayer Ahí decía ¿Cómo te parece que ayer vi el video que hicimos ayer y nadie me dijo Ahí lo veo ¿Cómo te parece que ayer vi el video que hicimos ayer y nadie me dijo Espérame, yo veo Ah, no Espérame, por favor Ya le cocinaste Sí, por eso Entonces espérame que no puedo saber El suyo está como 2 o 3 segundos más adelantado Por eso los mensajes en este llegan retrasaditos Bueno, vamos a saludar ya Lo que pasó, pasó entre tú y yo Es una canción Ay, qué felicidad La felicidad Bueno, hola, hola Hoy voy a hablar más despacito Hola, ahora resulta que se dañó el micrófono y ya es que nadie me escucha Otra vez Hola, ay, vino mi lila Ay, pero no va a poder saludar pues Hola, hola, hola Hello a todos ¿Cómo están? Bienvenidos Nosotras somos hormiguitas Tienda regalos de Medellín, Colombia Detrás de cámara mi mamá casi se los traga Tuvo un bostezo como de 5 segundos Pero a veces con tona Yo soy Ale para los nuevones Para los que ya me conocen pues también soy Ale ¿Qué más vamos a hacer? Y detrás de cámaras la dormida leyendo sus mensajes Anoche como que no fue una buena noche Yo no dormí Mi mamá le dije, ay, no dormí nada anoche Y ella, yo tampoco Y yo, pero hagamos un club ¿Por qué nos ponemos a hacer algo si no dormimos? El club de las que no dormimos Vean, no sorprendan si les hago live a las 3 de la mañana Y no tengo sueño ¿Qué hago? No puedo dormir ¿Listo? Listo Salud pues Hola, ¿cómo están? Ya Ya Bueno La que el proyecto En realidad de hoy Es de mi mamá Y ella va a hacer un trabajo Pero ¿Por qué te estás diciendo eso? Porque no entiendo qué hago acá Caí en cuenta que me sentaste Y corrí Y caí redondita Y yo, ¿ves? Y yo estaba trabajando A mí, ¿qué me pasa? Bueno Oye, a mí tan tempranito le tengo chiste Ay, no, pero qué rico A eso me hicieron sentar acá Bueno, póngale ojo al parche Lo primero que todo ¿Qué? ¿Qué? Vamos a volver a empezar ¡Hola! Es que estamos Listo Entonces Ayer Les enseñamos A pintar A pintar Este Papá Noel Les enseñé a hacer El dibujo Y después Se les enseñó A pintar O sea El molde Como tal Se les enseñó A hacer Ahí están los pasos Después Que hicimos esto Se los enseñamos A pintar En la caja ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Que cuando lo estábamos haciendo Nos dijeron Ah, y en Fomi En Fomi En Fomi Y se les dijo Que lo íbamos a hacer El molde Del proyecto de hoy Es el dibujo Que hicimos ayer No van a empezar ¿Y cómo saco el molde? Véndame el molde Pásenme el molde Regálenme el molde Se los enseñamos a hacer Listo ¿Dónde está el molde Que vamos a trabajar hoy en Fomi? En el video De dibujo De Papá Noel Listo Miren que está Por partes Bueno, les voy a decir A Marisa Le quiero decir Que se la perdió Yo creo que el video De la oración Que había sido El video más compartido De todos Ay, qué rico Usted sabe Que están muy felices Con las oraciones Ese grupo De oración Mañanero Hormiguitas Va pero para arriba Listo Entonces vamos a hacerlo ¿Qué hacemos tan temprano Que por allá es feriado? Mi amor Acá no dormimos Acá somos así Y ya les dije No se asusten Si les hacemos live A las 3 de la mañana Ahora Ahora No, no Estamos Pero mejor Hoy sí me pueden decir Ojero Los perdono Ahora A las 4 de la tarde Ya pasó Te despertó Ahora a las 4 de la tarde Hoy en un momentico En un ratito Tenemos un taller De letras en icopor O sea Les voy a enseñar Cómo manejan el cortador de icopor Tips para cortar el icopor Cómo hacen para que les quede pulido Cómo lo forran Que le tienen miedo Que le tienen miedo a la silicona Que le tienen miedo a la silicona Que le tienen miedo a la silicona con el icopor Diferentes maneras para que lo forren Diferentes maneras de decoración Vamos a decorar varios números Varias letras O sea Va a estar buenísimo Vale solo 30 mil pesos Es a las 4 de la tarde Un taller virtual Estamos en inscripciones ¿Hasta qué hora estamos en inscripciones? Hasta faltando 5 minutos Para las 4 de la tarde Que empieza el taller Listo Entonces No se lo vayan a perder Mira madre Te voy pasando Y De verdad No se lo pierdan Ale Que yo no tengo el cortador Le vendo el cortador Mi amor Usted no vino pedir Pida pida Que de las oraciones Hay testimonios Hay muchas Hay muchos Testimonios de las oraciones Pero muchos Usted no ha leído Los comentarios Me parece genial Bueno Vamos a comenzar Vamos Ay mira Con toda la actitud Mira mira Se le cayó una La letra Exacto Esa es la actitud Listo Vamos a comenzar Nati Eso ahí Fluye muchas cosas Entonces Cristo se me cayó El molde Es el que trabajamos Ayer ¿Sí o no? Estamos claras con eso Estamos listos Vamos a hacer A jajaja Al Santa Claus No es jajaja Jojojo Excuse me Lo que pasa es que A ver yo no dormí Yo no dormí De pronto en mi mente Pienso que él puede reír Jajaja Jejeje María Esther Para México Para cualquier parte del mundo Es ese taller Ustedes simplemente Se inscriben Pagan Listo Si están fuera del país Por Paypal Es que esto se le cayó una letra Si están fuera del país Por Paypal Si están acá en Colombia Bancolombia Nequi Efecto y gana Da vivienda Da vi plata Viene y me la trae Mi amor Yo la recibo Bueno Listo Vamos a darle ¿Qué vamos a hacer? Madre bájelo Pues mi vida Mi reina Mora Mi reina Mora Hágale pues Listo Estamos Estamos ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Cortar esta vaina Que dibujamos ayer Madre afuera Esta vaina que cortamos ayer Que es el molde Chicos Si es Si están por fuera El único El único El único El único Medio de pago Es Paypal Está arriba Empacado Madre Es el de Medellín Bueno No es Mucho cuidado Que la estoy leyendo La estoy leyendo Buenos días A todos los que apenas Se están conectando Estamos esta semana Muy navideños Ay Vea Recuerden Porfa Que la última semana De octubre Es Se llama La semana De los gigantes Vamos a hacer Toda la semana Solo proyectos Grandes Vamos a ver Cuáles vamos a elegir Porque nos han mandado Porque nos han mandado Muchos estilos Muchos Ay que me haga Mario Bros Ay que me haga A estos de La patrulla canina Entonces vamos a ver Porque vamos No sé si vamos a hacer Cuatro o cinco proyectos Tengo listo el molde Tengo listo mi Santa Claus Listo Así en este orden Así en este orden Es que se dibujan Pero entonces nosotros Lo vamos a dividir De una manera diferente Vamos a sacar Miren pues Miren pues Ahora no me digan Dale Pásenme el molde Ya se los enseñé A dibujar Lo pueden dibujar Del tamaño que quieran Voy a sacar El bigote Y la barba Madre Perdón Madre mía ¿Lo encontraste? No sé Ese Bájalo por favor A ver yo Ese dice Medellín Qué pena chicos Discúlpenme Sí señora Medellín Bueno Entonces Tengo acá Bigote y barba Y tengo acá Esta parte De la carita Claro Yo aquí volteando Eso es bueno Que mi mamá trabaje Yo aquí volteando Y ella dice La maría Entonces ¿Qué voy a hacer? Ale Es que a mí me gusta Se pierde el filo Dice Caterine Póngale ojo Ale Yo tengo la teoría Que la tijera Que corta el fomis Se pierde filo Si corto papel No será que es por video mío Nosotros desde hace Muchos años Muchos 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 Por experiencia Les hemos dicho Que tijera Que ustedes tengan Para fomi Es la tijera de fomi Si la mamá de usted La abuela Tiene unas tijeras divinas Favoritas en la vida Que las cuida como un tesoro Que corta hilos Y ustedes cortan fomi No O sea Definitivamente No les va a volver A cortar fomi Madre ¿Cuál es entonces? Entonces Vuelvo acá Ale Pero es que resulta Que a mí no me gusta El fomi blanco así Sino que yo lo quiero hacer En mirellado ¿Cuál es la respuesta? Lo pueden hacer en el fomi Que ustedes Ahora Vengo acá Y voy a sacar El bigote Entonces Ya hice la barba completa Ahora Voy a sacar El bigote El bigote Si se lo voy a hacer En fomi Diamantado Escarchado Mirellado Como ustedes Le digan Listo Tenemos acá Ya No es Perdón Discúlpenme Chicos Mira Tiene el papelito pegado Con eso Te vas a guiar Si ese es el que Ese no es Porque se le falta El cortador De hijo Por madre Bueno chicos Entonces Acá está Listo La primera parte Vamos Con la segunda parte Tenemos El gorrito Y tenemos La carita Voy A sacar La parte De la cara Incluida La nariz Listo Incluida La nariz Vengo acá Y la trazo Dianis Muy bien Muy bien Voy a aprovechar Y voy a sacar De acá La naricita Entonces Voy a buscar Fomi Mirelladito Escarchadito Rojo Y me voy Con la nariz Que me queda El gorrito Voy a Trabajarlo En el Fomi Rojo Normal Es que Vinieron a Reclamar Un pedido Y estamos Solitas Mi mamá Y yo Entonces Mi mamá Está corriendo Entregándolo Por eso Se nos Perdió Un segundo Ahora ¿Qué voy a hacer Acá? Sacar El borde Del gorrito Y Lo voy a hacer También En Fomi Escarchadito Entonces Vuelve y juega Yo me voy a volver Súper loca Y canzona Con esto Porque es que Yo sé Que todas Tenemos una manera Todos tenemos Una forma De pensar Y de trabajar Las cosas Diferente Entonces Pero le hubiera Puesto este así Pero le hubiera Puesto este asá Pero hubiera He hecho Chicos Acá está la idea Está el molde Está el trabajo Ustedes Trabajen Y disfruten Mientras lo hagan Pero háganlo Como ustedes quieran Oíganle Es que sudando Bueno Tengo ya Todas las partes ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar Entonces aprovechemos Que mi mamá Está respirando Y que pues Cuenta Ese chistazo Ahí le tengo chiste Como era de bueno Le digo que es Primera vez Como en 20 años Que corre así Saca un pedido Oíle la risa Bueno Vamos a cortar Chicos Me estoy haciendo entender Entendimos la división Cuando ustedes dibujen Este santa Y vayan a hacer Este trabajo Simplemente Vuelven Y ven el video Y van viendo Paso a paso Las partes Cómo se sacaron Ve que con el chiste Hágale pues Chiste Están pidiendo chiste Uff ¿Cómo les parece pues? Que el otro día No estaban de clases Había un experimento El profesor hizo un experimento Y entonces El experimento Se trató Escuché pues muy bien ¿Qué fue? Meter Una lombricita De esas lombricitas ¿Con qué vas a salir? En cerveza Claudia Es temprano Pero ¿Qué le hace? Otra lombricita En vino ¿Qué? Otra lombricita Más selecto En whisky 12 años Claudia Y que no falte la humildad Una lombricita En agua mineral Listo sea el señor ¿Listo? Entonces el experimento Se hizo Todos motivados Todos animados Maravilloso todo Ya se llegó Al otro día Y adivinen ¿Qué? Ay Qué tristeza Se le olvidó La lombricita Que estaba En la cerveza Se murió Ay La lombricita Que estaba En el vino Se murió No, no, no La lombricita Que estaba En el whisky Se murió Y no puedes decir Que simplemente Se murieron Todas Y la lombricita Que estaba En el agua Siguió Viva Entonces Llegué Dice el profesor Ey, ey, ey Ahora vamos a hacer El análisis Del experimento Y se levanta Pepito Porque Pepito Siempre está En todo Y llegué Y dice Profe Yo ya Saqué Mis propias Conclusiones Ay ¿Qué va a salir? A ver Pepito ¿Cuáles son Sus conclusiones? Ya profe Muy fácil Que todo El que tome Cerveza Vino Y whisky No tiene lombrices Entonces También te quedo Dicho Llega Otra conclusión No, no, no Eso es tan largo Ay Muchachita Me pasas Fumine Creo que no Baje Después de Chistazo Estoy cansada Multié Y se detono No, no, no Que es Cache Bueno Bueno chicos Entonces Vea Esto estuvo Facilísimo Dígame Si no estuvo Facilísimo Por favor Antes de ustedes Ir a Pegar Antes de Pegar Vean y que le explique El chiste a Yasmin Armen Dígale a Mili Chicos Antes de pegar Vamos a armar Entonces ¿No les pareció Demasiado fácil? Pilao Pues yo como estuve En todo pilao Dice Tengo La barba Tengo La carita Tengo El Gorrito Bien Acá lo voy a abrir más Un león se comió un jabón Y ahora es Ay no Vuelvanse serias No, no, no No, no Estamos estrapeando Pues si quiere que le diga Bueno Acá Acá Si vemos Que da Empezamos el proceso De pegado Si vemos Acá es donde vemos Si da o no Da alguna cosa Lo cortamos Y lo vamos A pulir ¿Listo? Entonces Esta vaina ya dio Ay la silicona Ay mi amor Usted me sentó acá Ya responda Por sus actos Vamos Vamos a pegar Recuerden que ahora A las Que el chiste Yo también me estoy esperando El chiste Ay hijo de madre Recuerden que ahora A las 4 de la tarde Es el taller De De letras en foamy Voy a cortar Un poquito más Va a pegar Un poquito más Arrío Ay porque estoy así En serio Que si no dormí Ahora A las 4 de la tarde Ahí si me va a dar Es el taller De letras En ¿En qué? Icopor Icopor Unicel Como lo llamen En sus diferentes países Les vamos a enseñar A manejar el cortador De Icopor Tips O sea el taller Va a estar buenísimo Vale 30 mil pesitos Colombianos Yo no sé Cuánto mide Ay buena madre Pero qué es esta inseguridad Ya que No Qué es esto Es que están buscando Gente que Que me da menos Dino en cuenta Para ti Para hacer Unos duentes Se me acabé de acordar Entonces nos toca ir juntas Amiguis Vamos Porque si lo hacemos En combo No era que nos veíamos Más lindas Más ordenadas ¿Qué haremos con jirafinha? No Disculpe Disculpe Me espere Que no la logro ver Espere Yo miro para arriba Toda la información De lo que necesiten Por favor De lo que quieran Ay Dios mío En serio Que todos ustedes Me van a enloquecer Yo lloro Me río Me pongo A hacer una oración Con ellas lloro Hace un like Conmigo Y se ríe Ayer me dijeron Un tilín Hoy duele Voy O sea Mi reputación Está de cachito La manera Ustedes Ahora entienden Cómo es que nos tratamos Para que ustedes A mí no me digan Que yo ¿Por qué le hago bullying A mi mamá? Es que no la conocen Y me escriben Ale Tu mamá es un ángel Si yo Si yo no la conocen Amigos Vivan con ella ¿Listo? Que creo que ahora Lo quedo No porque soy yo La que estoy aquí Ahí tienen el ángel Les presento el ángel Yo no bloqueo No mis amores Soy yo Danuele Esta que no puede La río también No pues qué Ay qué risa Listo Todos los que tengan La medida Vienen para que De pronto Si vamos en combo Nos pagan más Combo de vueltas Ormiguitas Es que hay ¿Para dónde bajan Todos esos duendecillos? Bueno chicos Con esto ustedes Si lo quieren pegar En una bolsa Si lo quieren pegar En una caja Si lo quieren Solo poner Un palito Y hacer un pino Pero no lo voy a pegar Ahí ¿Cómo vamos a dañar? Listo Ustedes verán Si le hacen más cositas A la barba Si hacen esto En fome escarchado Vea ¿Cuánto nos demoramos Haciendo esto? Yo creo que Este fue el video Uno de los videos más cortos Y donde más bullying Me hicieron ¿Qué tal que fuera largo Este fue Madre Listo Pilas Pilas Ok Ok Ay Juanita Hace mucho No te leía Listo chicos Los queremos mucho Bye 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 Milly Milly chao mi amor Milly ahora no Pues yo voy a estar ahí Chao